Un cordial saludo para todos, estimados aprendices. Mi nombre es John Frey Muñoz y quiero compartir con ustedes esta pequeña grabación en respuesta a la dificultad que se tuvo este fin de semana para poder conectarnos a través de Zoom en la videoconferencia que fue programada para el viernes 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Teniendo en cuenta esto, entonces, quiero compartir con ustedes básicamente qué es lo que vamos a hacer durante esta última actividad de aprendizaje para el nivel 4 de English.Words. Como siempre, enfóquense muy bien en estas actividades de aprendizaje, especialmente la de estudio del material. Luego vamos a entregar las evidencias My Motivators and Job Interview My Personal Profile y, finalmente, The Interactive Activity Applying for a Job. Vamos a aprender ciertas expresiones y estructuras relacionadas con todo lo que tiene que ver con perfiles profesionales, entrevistas de trabajo, los motivadores para buscar la profesión correcta, etc. Como siempre, entonces, los invito a contenido del curso para que vayamos al material de aprendizaje. En el Activity 4, en el material de aprendizaje, el interactivo, la versión multimedia, vamos entonces a escuchar. Ahí dice, I've been doing my best. He estado haciendo presente perfecto progresivo. Siempre el presente perfecto progresivo va a ir con el have been más un verbo con ing. I've been working, I've been studying, I've been living, I've been practicing. Cualquier verbo que podamos demostrar que hemos estado haciendo. Entonces, vamos al material introductorio y escuchemos. Vamos a trabajar cinco temas. Presente perfecto simple y presente perfecto continuo. How long, la expresión hace cuánto, for y desde. La pronunciación de las formas débiles, ser capaz de, ok, good careers and jobs. Applying for jobs and positions, describing personal characteristics, and different phrasal verbs that are very important for students to communicate. Vamos a trabajar estos temas entonces. Recuerden que la invitación es que ustedes puedan animarse a estudiarlos. Dos amigos están hablando acerca de su vida en Estados Unidos. Vamos a leer la conversación. So, how long have you been living here? Mire, how long have you been? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿O hace cuánto que has estado viviendo aquí? How long have you been living? Yo podría preguntar, ¿hace cuánto estás estudiando? How long have you been studying? Bien, entonces ella dice, I have lived, mire que lo responde ella, presente, perfecto, simple. Sabemos que es simple porque dice, he vivido. Y que es presente, perfecto, continuo porque dice, he estado viviendo con el vino. Tenemos un pasado simple, why did you come to the USA for the first time? ¿Por qué viniste? Why did you come for the first time? ¿Ok? Entonces miren acá, what have you been doing desde tu llegada? Since you arrived o desde que tú llegaste. Entonces acá tenemos, la conversación continúa, I have been studying, he estado estudiando. Entonces miren que es muy sencillo, cuando ya se entiende el presente perfecto, lo podemos hacer presente, perfecto, progresivo, simplemente colocando presente, el presente del auxiliar haber, haber, el verbo to be, en pasado participio, que es been, y otro verbo en ing, yo he estado estudiando. I have been studying a lot. For the last year I have been working, mire, he estado trabajando por el último año en un café. Entonces cuando se mire en contexto es mucho más fácil. Ahora en pregunta, con el how long, viene have you been, how long have you been living? What have you been doing? Ok, what have you been doing since you arrived? I have been studying, I also have been working. Aquí, y ahora en las estructuras, en los cuadros, nos van a mostrar cómo hacer la forma correcta, how long have you lived here? Y la incorrecta, how long do you? Entonces, ¿por qué el do no sería correcto? Porque cuando preguntamos how long, es una acción que comenzó en el pasado y sigue ocurriendo. ¿Por cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto has estado viviendo? ¿Hace cuánto has trabajado? ¿Sí? How long have you lived? How long have you been living? Entonces, ahí, la idea de usted, es que estudien muy bien el material. I have been studying a lot, I have been working, how long have you been living here, James? Acá tenemos la forma afirmativa, negativa, por ejemplo, I have been waiting, I haven't, o I have not been waiting, la contracción sería, I've been waiting here for two hours, I haven't, recordando que siempre en inglés, lo que negamos es el auxiliar, y en los perfectos, el auxiliar es have o has, en los presentes perfectos, have o has, ¿listo? Bueno, muy bien, tenemos el estudio de los artículos, que es un repaso de esto, es de nivel 1, de nivel 2, ok, entonces, miremos acá unas formas débiles, como suena fuerte la vocal y como suena débil, bueno, igual tampoco tenemos, el audio nos estaba molestando un poco, debe ser por el internet que tampoco, entonces, la idea es que ustedes estudien el material, que vean todas las diapositivas, ser capaz de, be able to, ser capaz de, ok, I have been able to speak, esto significa, yo he podido, o he sido capaz de hablar, ¿listo? I have been able to, resulta que el verbo can, que es el verbo poder, no tiene pasado participio, para poder yo decir, he podido o no he podido, debo hacerlo con ser capaz de, he podido sería, I have been able to, no he podido, I haven't been able to, I have been able to, I haven't been able to, ok, entonces, la idea sería practicarlo bastante, ser bueno en algo es, I am good at, y ser malo es, bad at, ¿sí? Son expresiones que podemos ir aprendiendo, ¿cuál es la forma correcta? Entonces, ¿cuál es el proceso para aplicar a un trabajo? Todos lo sabemos, solo que en inglés es bueno también poder decirlo, write a resume, resume es la hoja de vida, write a resume and cover letter, yes, fill out your application form, fill out es un verbo muy especial que es completar el formulario, fill out, send your application cover letter and resume, el cover letter es una carta de recomendación, yes, I cover you, yo te recomiendo. Follow up your application and confirm it was received, attend the interview and wait a few days. Entonces, acá tenemos diferentes vocabularios, diferentes carreras en inglés, que también es muy buen material para que ustedes lo tengan ahí, ¿sí? Accountant, actor, actress, archaeologist, architect, artist, astronaut, astronomer, author, banker, barber, biologist, bodyguard, builder, bus driver, camera person, car mechanic, cardiologist, carpenter, cashier, chef, chemist, composer, consultant, dancer, dentist, designer, detective, director, ahí hay muchos para que los puedan estudiar, repasar y aprender. Luego, como siempre, la contextualización es cómo trabajar todo esto en contexto, toda esta temática, las preguntas sobre ese contexto y luego las prácticas de estructura y vocabulario. Practice one tiene seis ejercicios, la practice two también tiene seis. Acá es donde yo siempre les pido, chicos, que hagan su mayor esfuerzo, porque acá es donde se hace aprehensión del conocimiento. Ok, aquí es leer la conversación y contestar las preguntas. Sorry, I'm late. I've been here long. For more than 20 minutes. Why don't you call me? I was really worried. I had to go back home to pick up my umbrella. It has been raining. And that's why you didn't call me. Well, when I picked up the umbrella, I left my cell phone on the ticket, on the chicken ketchup. Now I'm going to be late for my job interview. I don't know why I had to drive you everywhere. Why didn't you live without me? Next time I'll take a bath, see your problem. So, and now I owe you an apology. Oh my God. Don't worry, pretty soon. I'll be getting my driving license. I'll be taking driving lessons for day. Ok, pasa muy rápido, duro de leer. Ya saben que también tienen la versión en PDF. Y pueden volver a leer la conversación. The man is apologizing because he isn't on time. Que nos llegó a tiempo. He isn't on time. The man didn't call the woman because he doesn't have a cell phone, he doesn't have a number. His cell phone is at home. Debo ir a celular en casa. The man had to go back. The man had to go back home because he left the car keys, he left his coat. He doesn't want to get. He left the car keys. Que es lo que vamos a hacer en los casos. Vamos a ver cómo nos van. Tenemos una mala, tenemos dos buenas. Muy bien. Entonces, ese es lo que yo les animo. The woman is upset because she might mean it's a job opportunity, probably. They won't have the same problem in the future because he will be able to drive soon. Ahí está. Correct answer. Y apenas va, recuerden que llevamos el ejercicio 1, el ejercicio A de la práctica 1. La idea es que los hagan todos y puedan aprender bastante. Una vez ya tengamos todo esto bien interiorizado, como siempre la invitación es entonces a que realicen las actividades. En este caso, my motivator, some job interview. Recuerden escribir en Present Perfect Progressive y Present Perfect. Utilizar todas las estructuras gramaticales que hasta ahora ustedes han aprendido para poder evidenciar que manejan y dominan. Imagínense, imagine you are applying for a new job below. You will find some common job interviews question. For this evidence, you have to take some pictures of yourself while you are wearing elegant clothes as if you were at the interview. Dress up. Look professional. Pay attention to your body language. Show you really want to get that job. Remember to use the grammar, structures, and vocabulary you have practiced with this learning activity. Las fotografías deben ser tomadas estando presentable como para una entrevista y en ellas debe mostrar un buen lenguaje corporal, no para redes sociales, sino para un... Aquí sube sus fotografías que se está preparando y esperando para una entrevista y va a responder estas 10 preguntas. Right. Luego acá en My Motivators también debe escribir cuáles han sido los motivators en orden de importancia para ustedes. ¿Ok? ¿Cuáles son los motivadores? Challenge, competence, independence, interest, lifestyle, money. Denle simplemente un número de importancia. ¿Cuál cree usted que es el primero para usted, el más importante? ¿Listo? Una vez lo tengan, entonces suben este y el otro documento. Hasta pronto. Cualquier duda me escriben.